Con la investigación original, en realidad, de este programa contracorriente a través de nuestra reportera Taís Casalino, Jorge Hernández, alias El Español, ha cobrado particular importancia en el contexto actual. Él tiene una versión, que es la oficial, la que le da al equipo especial que lidera Marita Barreto en el Ministerio Público, y ha trascendido algunas de las cosas que ha dicho, pero para que él goce de libertad, tiene que haber entregado muchísima información muy valiosa para los fiscales. Luego está lo que él dice a los medios, aquí en este set, estuvo ante Milagros Leiva y respondió lo que él considera es lo que tiene que decir ante cámaras. Y luego, en el foro político, mantiene silencio. Obviamente, allí en el Congreso, nadie se puede fiar de nada. ¿Cuál es la estrategia de alias El Español? ¿Y cuáles son sus más evidentes contradicciones y mentiras? Entérese en el siguiente reportaje. Usted envió un mensaje de WhatsApp con la foto de un teléfono satelital a un hombre que vende equipos de seguridad y le dijo, quiero uno para mí y uno para el próximo. No recuerdo. Es casi imposible que no conozca a Pedro Castillo. No lo conozco. El exabogado de Cueto le tiene todos los cochinos de Cueto. Puede dar una entrevista a alguien de la prensa para que lo saque, para que reviente el chupo. Tenemos que hablarle a alguien. Lo están llegando porque el presidente le sabe mucho y él le sabe mucho al presidente. Él está protegiendo al presidente en muchas cosas. ¿Desde cuándo y en qué circunstancias conoce al general de la Policía Nacional del Perú, Luis Vera Yerena? Me mantengo al silencio. Entregó 65 mil soles al general Luis Vera Yerena. ¿Confirma usted la entrega? Me mantengo al silencio. Lamento esta situación en el bochornoso episodio que nos está haciendo este señor. Esto es la comisión de fiscalización. El Congreso de la República. Me parece una falta de respeto. ¿Sabe cuándo y dónde guardar silencio? No tiene miedo a las represalias. En las últimas dos semanas, Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español, sigue siendo el oscuro protagonista de más mentiras por descubrir. Buenos días a todos los comunicistas por intermedio del presidente de la comisión. No puedo dar declaraciones, al menos, de que el fiscal a cargo de la administración me autorice para hablar de este tema. Parece que mide cada uno de sus movimientos y controla todas sus respuestas. Una actitud en los medios de comunicación y otra frente a las autoridades. Se va a saber, como le digo, ¿no? La verdad siempre tiene más poder que una mentira. ¿Cuál es la hipótesis de la comisión de fiscalización hasta ahora? Organización criminal general llamaríamos Pedro Castillo encabezado y tendríamos como un brazo articulador importante a otro grupo que fungía como un grupo de inteligencia. Que el cabecía era nada más que un español, Sergio Martínez Castellanos, no Jorge Hernández. Él sería, digamos, el segundo. ¿Hasta dónde llegaban sus influencias y desde dónde venían las órdenes que las hacía cumplir? ¿Actuaba solo o había conformado un equipo? ¿Por qué protegía a Fray Vásquez Castillo y lo escondía, según sus propias palabras, en su casa? ¿Tuvo algo que ver con la fuga de Juan Silva? ¿Cómo consiguió sus documentos oficiales? ¿Participaba o no en los irregulares desalojos de Puente Piedra junto a más españoles? ¡Fuera los españoles! ¡Fuera los españoles! ¡Fuera los españoles! ¡Fuera! Le digo que tú digas la verdad, que no mientas, porque tú has sido lo que has invadido acá. Nos has botado, nos has quemado nuestras casas y tienes que decir la verdad. Una completa investigación periodística que pone una vez más en evidencia las medias verdades y las mentiras de alias El Español. Así se hacía llamar en redes hasta hace un año y colgaba videos como este, en donde hacía gala de su puntería. Habían pasado seis años de su último delito cometido en España, según consta en este informe reservado que la Interpol remitió a migraciones el 23 de noviembre de 2020, cuando por primera vez Jorge Hernández Fernández solicitó su carnet de extranjería. Aquella vez, en el oficio 9588-11-2020, se expusieron todos sus antecedentes penales, que comenzaron cuando apenas tenía 19 años. Año 2009, usurpación de estado civil. Año 2009, delito contra la seguridad del tráfico. Año 2012, conducción sin permiso o licencia. Año 2013, malos tratos en ámbito familiar. Año 2014, tenencia de armas, municiones y explosivos. Por eso, la Superintendencia Nacional de Migraciones le notificó al ciudadano español que era improcedente su regularización migratoria. Lo hizo con este documento el 23 de mayo de 2022. Es un siniestro que logró llegar al poder del expresidente Castillo, en base a sus sobrinos, pero con una mentalidad criminal. Yo creo que ellos se confabularon, los dos, para hacer un plan criminal bajo las órdenes del presidente. Alias El Español, ya fungía de ministro del Interior de facto, según la tesis de la Fiscalía, y habría decidido, entonces, cambiar al superintendente para lograr los documentos de permanencia en el país de manera irregular e ilegal. Recordemos que Migraciones es una dependencia del Ministerio del Interior. Comentaba muchas cosas, se ufanaba que era el brazo derecho del presidente. Así habría sido nombrado Superintendente Nacional Jorge Fernández Campos, quien, como consta en este registro, a mano de visitas, desde la sede de Breña, recibió a Jorge Hernández Fernández, alias El Español, el 19 de septiembre del 2022, y le expidió en un solo día el carnet temporal de permanencia número 0024-51537. Un documento migratorio irregular, que tenía vigencia por dos años y que fue tramitado a un ciudadano que presentaba antecedentes, que tenía el pasaporte vencido y que además solo presentó este recibo de luz que no estaba a su nombre. El consultado superintendente, un abogado de filiación aprista y también cuestionado en su gestión durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, dice no recordar nada. No recuerdo las reuniones, no recuerdo esas visitas. Pero ¿cómo este ciudadano español con antecedentes penales pudo hacerse de tanto poder? Sigue siendo la pregunta de la Fiscalía y de todos los peruanos. ¿Cómo hace además para mentir a nivel nacional y no tener miedo a las represalias? Eso ni siquiera fue un desalojo. Yo acompañé a la población. Se hizo una ayuda a una familia que lo tenían prácticamente secuestrado. Él es el sobrino. El que te amenazó. Sí, el que amenazó y el que dijo que era policía y que me sacó de mi casa. Felizmente en Puente Piedra lo conocen bien. Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español, no tiene cómo negar el testimonio de decenas de pobladores que han sido testigos de sus actos. Él ha venido, yo lo conozco, todos nosotros lo conocemos. Los tres que siempre venían. Él y toda su mancha, todos los matones. ¿Quiénes eran los tres españoles que venían? Este señor, el de tatuaje, que nunca lo sabíamos el nombre. El de tatuaje, el que contrataba a los policías, el que contrataba a los matones. Y el otro señor calvo, era el empresario, el que tenía la plata, el que invertía y pagaba. ¿Qué pasa? No me pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Videos y fotografías en exclusiva que revelamos en contracorriente en octubre del año pasado cuando mostramos el modus operandi de la compañía agrícola Lima, que de la mano de Sergio Castellanos, Jorge Hernández Fernández, alias El Español, y la compañía de seguridad Blackman Security, propiedad del policía en actividad Richard Morales, desalojaron los alrededores de una zona intangible denominada La Huaca y colocaron una bandera española a toda hasta. Aquí la empresa agrícola de Lima nos alojaron de nuestras viviendas, quemaron nuestras casas, nuestra bandera de Perú lo han quemado. Miren para que pongan su bandera. Saca la línea de tiempo, los ascensos de noviembre y diciembre, cuando entra a ver a Yerena no tiene nada que ver él con los ascensos. Falso. El mismo ex ministro, Dimitri Semanche, en su declaración testimonial del 11 de marzo de 2023, que obre en la carpeta fiscal 13-2022, dice... Siendo ministro del Interior, me reuní en tres ocasiones en el interior de una casa ubicada en la calle Roma, en el distrito de San Isidro, lugar que fue propuesto por el señor Jorge Hernández Fernández. La primera reunión fue con motivo de tratar temas de armar el equipo para el sector interior, a la cual solo asistimos los dos, ya que en el ministerio hay varios cargos de confianza y me llegaba información a través de diversas personas para recomendarme. El recomendado por el gringo o el español era quien se quedaba dentro de la Policía Nacional. En previas coordinaciones con Castillo, Jorge Hernández Fernández cambiaba y disponía de los cargos de generales a su disposición y antojo, para luego beneficiarse de ellos con proveedores que ganaban licitaciones. En la temporada del ex ministro, Dimitri Semanche, fue donde se dieron más cambios. La prueba, la resolución número 111-2022, de fecha 11 de junio de 2022, donde publicaron dichos cambios. En esas reuniones llevaba una propuesta con el ministro, el señor ministro, esta es la propuesta de la policía. ¿Pero por qué le consultaban a él? Porque el presidente lo ordenó, el presidente ordenaba que veamos los cambios con él. Claro, puede ser un video o algo, pero tenemos que, mejor con alguien de la prensa, alguien que tenga de confianza, él va, lo entrevista y le dice todito y lo sacan, ¿me entiendes? ¿Con quién lo cuadríamos? Es casi imposible que no conozca a Pedro Castillo, no lo conozco. Pero el presidente, en tres oportunidades, me obligó a que coordine con él. Cuando yo iba, de las cinco oportunidades que fui a Palacio, de acuerdo al portal de transparencia, las tres oportunidades me decía, o sea, él le decía, porque yo estaba oponiéndome a algunos cambios. ¿Se comunicaba por teléfono? Se comunicaba con el presidente. De Pedro Castillo, así, yo no he hablado con él directamente. Dice que no conozco al presidente. ¿Usted cree, usted cree que un ministro y un comandante general iban a ir a la casa de este desconocido? Así nomás. Imposible. Para la Comisión de Fiscalización, ¿se comunicaba con Pedro Castillo? ¿Tenía relación o vínculo con Pedro Castillo? Al parecer, sí. Jorge Hernández Fernández, ¿escondió a Fray? Es lo que ha declarado y hoy en la Comisión de Fiscalización ha ratificado. El congresista Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, seguirá investigando, aunque alias El Español, en su presentación del miércoles, decidió guardar silencio en las 23 preguntas formuladas. A todas luces, una burla asumida por varios congresistas, que lo vieron pasearse por todos los canales de televisión, supuestamente contando su verdad, y que en el Congreso se negó a dar su testimonio. Solo respondió una pregunta, la última. Señor Hernández, hacer una última interrogante. ¿Usted podría afirmar y reconfirmar todo lo que ha declarado hasta el momento en los medios de comunicación? ¿Se ratifica usted de sus comentarios y declaraciones? Sí, señor congresista. Así se ratificó en todo lo dicho en televisión, aunque se negó a responder las preguntas del Congreso. Al parecer, alias El Español sigue controlando a su manera. Responde solo lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Y aunque en la Fiscalía obra una carpeta cerrada en donde aspira a colaborador eficaz entregando información a su conveniencia, se han generado dos nuevas carpetas abiertas en donde se niega a responder. Así, en exclusiva, presentamos su declaración del 16 de marzo. Para contar con su declaración, ¿desea contar con los servicios de su abogado? Que encontrándose mi abogado defensor, Hamilton Alia Gaguti, con registro 55320, solicito cinco minutos para conferenciar. Se le da cinco minutos para conferenciar con su abogado y manifiesto que hará uso de sus derechos a guardar silencio. Un dato adicional es que su abogado defensor en Fiscalía es diferente al presentado en el Congreso. Dos caras, dos discursos, dos verdades y muchas mentiras alrededor de la sombra de uno de los personajes más siniestros, oscuros, manipuladores e importantes en el gobierno de Perú Libre, que recién comenzamos a descubrir. Un asesor a la altura de Pedro Castillo Terrones. Bueno, ahí lo tienen. Empezamos comentando, pues, el té aquí en Hecho Bien Bacán, el pasaporte del Español. Ahí está. Un pasaporte vencido muestra a Migraciones, cuando ya se le habían negado esto, porque Interpol ya le había dado información a Migraciones de todos los antecedentes que tenía y obviamente Migraciones le habían dicho que no. Pero como este sujeto ya estaba empoderado y de hecho ya fungía como una especie de ministro del interior en la sombra, bueno, Migraciones depende del Mininter, pues. Y surge el cambio del amigo Jorge Fernández, que estaba en este programa, una persona muy simpática, aprista, abogado, pero dice que no recuerda. No recuerda haberse reunido con él. Y ahí está, en el libro de visitas, el día en que se le emite esto, en la gestión de Jorge Fernández, este es el carné de extranjería, que se le da a Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español, el mismo día que visita al jefe de Migraciones, que dice que no se acuerda. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. En fin, y lo que ha dicho el general Vera Llerena en esta entrevista que ha brindado para el reportaje de Taís Casalino es gravísimo. El presidente le ordenaba al comandante general de la policía, al ministro del interior en funciones, que coordinen los ascensos y las movidas adentro de la institución policial con este sujeto siniestro. Eso es gravísimo. Y eso era en parte lo que nosotros aquí advertíamos desesperadamente en la campaña presidencial, que Pedro Castillo era capaz de hacer esto y más. Gracias a Dios es un imbécil. Y se suicidó al aire, dando un golpe de estado fallido, pero las ganas no le faltaban de montar a través de personajes como este todo un aparato de inteligencia para reglar a sus opositores, hacerle seguimiento, conseguir equipos de interceptación telefónica sofisticados. No sabía que había un marino infiltrado ahí, ¿no? Calibarbo estaba ahí, que se ganaba con todo. Y si no hubiera dado el golpe de estado en vivo y en directo y en televisión nacional, cosa que parece ignorar el señor Gustavo Petro, seguramente hubiera caído por toda la información que ya tenían los infiltrados del equipo especial del Ministerio Público adentro del entorno, ¿no?, del presidente. Qué vergüenza, ¿no? El presidente ordenó que se coordine con él, dice Luis Vera Llerena, general de la policía. De las cinco veces que fue, durante tres ocasiones, él da fe de que conversó con el español. El presidente, el presidente, realmente insólito. Muy bien, vamos al siguiente reportaje esta noche.